Buenas, mi nombre es Rodrigo Soto Navarrete y les voy a presentar algunos de los tesoros de mi familia. Mi abuelo fue Pío Soto Delgado, que nació en Pilas de Alajuela, allá cerca de Sabanilla, el 9 de marzo de 1871. Don Pío después se mudó para Alajuela junto con sus hermanos y su papá y su mamá, Juan Manuel y Margarita, y vinieron y vivieron en donde hoy está la urbanización Don Bosco. De hecho, ahí nació mi papá y Don Pío era carretero, era un hacedor de carretas, tenía toda la maquinaria para hacer carretas y con unas historias interesantísimas de Alajuela, cómo la carreta se conocía, el dueño por el sonido de la carreta ya fuera cargada o descargada. Ese era mi abuelo Pío Soto Delgado. Estando niño, en la esquina suroeste de la iglesia de La Agonía, había un caserón grande donde vivió toda mi familia Soto, mi abuelo Pío, mi abuela Lola y sus hijos. Ahí crecieron todos ellos. Años después se hizo un bingo y era un galerón donde se tenía ahí un taller de banistería de mi tío Pedrito. Y en ese bingo, que tío Enrique lo manejaba, Enrique Soto si baja, y hacía bingo para las fiestas de Santo Cristo en el mes de enero y para las fiestas de San Gerardo en octubre. Y nos pagaba a los chiquillos que trabajábamos en el bingo repartiendo cartones y dando puños de maíz con monedas de 5 centavos. En esos años conocí que mi tía Virginia tenía un real de 1849 que era, había pertenecido a mi abuelo y había sido antes de su papá, Juan Manuel Soto Quesada. Eso me inspiró en empezar a recoger 5 en los años 60, que eran 5 de los años 40 y 50, me inspiró a tratar de hacer una incipiente colección de monedas. Y así empecé mi colección de monedas con un real de 1849 de mi bisabuelo y 5 que yo personalmente recogía de la paga que nos daba Tío Enrique del trabajo en el bingo. Tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque mi abuelo era un amante de la historia. A mí particularmente esta moneda me hace pensar que qué interesante la historia que habrá visto esta moneda. Esta moneda apareció siendo jefe de Estado de Castro Madrid. Esta moneda ya tenía 6 años cuando Juan Santa María fue a luchar a Santa Rosa. Esta moneda estuvo acá circulando, quién sabe en qué manos, cuando fusilaron a Juanito mora allá en Punta Arenas y todos los hechos de la historia que han venido posteriores. Aparte de eso, esta moneda es la que me lleva a querer la historia de mi país en función de coleccionar otras monedas, de conocer otros metales y de conocer otros hechos que se reflejan en los relieves de las monedas. Dentro de las cosas que vamos a mirar tenemos la lata de café de mi abuela Lola Evangelina Cibaja y la cuchara con la que ella sacaba el café que hoy en el siglo 21 sigue teniendo exactamente el mismo uso. Ella se la regaló a su nuera Telma Zúñiga que llegó a ser mi madrina y mi madrina me la regaló a mí conociendo que yo tenía interés por guardar objetos de la familia. Un comal de mi mamá, igualmente ni siquiera decían de hierro, sino de fierro. Y dentro de las otras cosas tenemos la cédula de mi abuelo Pío, las cuchillas que él utilizaba para andar en su bolsillo, una cartera que yo la vi cuando la usaba debajo de la almohada. Era la cartera en la que él guardaba su menudo. Y tenemos algunas fotos de familia también. ¡Gracias!